El régimen de Nicaragua sigue implementando políticas tributarias a rubros sensibles en el caso del grabado de impuestos. Uno de ellos ha sido el cobro de publicidad en los rótulos públicos. Gran número de usuarios están prefiriendo abandonar la publicidad a estar pagando grandes sumas de dinero, según Juan Carlos López de la Oficina de Atención al Consumidor. Lo que es notorio es que el gobierno, como este vídeo de rótulo, entre otras, de políticas de recaudación, lo que hace es realmente aplicarlo a maneras sentidas, pues como la reforma en tributaria en productos de la canasta básica, por ejemplo. Entonces el gobierno no se quiere fregar, por así decirlo, aplicando sanciones en determinados grupos que le puede sacar, por así decirlo, mayor cantidad de recaudación de impuestos. El precio varía por tamaño y sitio donde esté colocado el rótulo, es decir, 5, 10 y 100 dólares que van al erario, exceptuando, por supuesto, al régimen de Nicaragua, aclara el defensor al consumidor. Otros que tienen exenciones de manera generalizada son instituciones del Estado, iglesias, otros cuerpos diplomáticos y entre otros que aparentemente no tienen una versión comercial. Lo que castiga la ley posiblemente está relacionado con el comportamiento comercial o de ganancia y viene también diversificado con respecto a los rótulos que se ponen en lugares, en terrenos, predios, también otros que son adheridos o inclusive a hogares, otros que son realmente pintados. Fue un informe de David Quintana, Boletín Ecológico, desde Managua, Nicaragua.